Este 7 de septiembre quedó reinaugurado el curso escolar 2021-2022 en las diferentes escuelas de la enseñanza deportiva de Granma. Previo a este momento, en cada una de las unidades docentes, se trabajó para garantizar el éxito de la continuidad del periodo lectivo para los alumnos atletas. Nuestros docentes en la EIDE y el EPEP y en las cuatro unidades docentes que tenemos, es decir, en Mazó, con los deportes de remo y canotaje, en Manzanillo, con los deportes de softball, en la sala 12 de enero con los deportes de gimnasia y en el parque Granma. Todos los profesores entraron en la última semana de agosto con temas de preparación, preparando toda la base material de estudio. Es decir, que en este reinicio del curso escolar, nuestros profesores se han preparado para darle buena acogida a nuestros estudiantes en los dos centros de enseñanza deportiva de la provincia de Granma. Durante la premiación de los 58 Juegos Escolares Nacionales, se reconoció a la Escuela de Iniciación Deportiva Pedro Batista de Bayamo como la de mejores resultados docentes a nivel de país. Sin dudas, constituye este resultado una motivación más para los profesores y especialistas en las diferentes escuelas de la enseñanza deportiva del territorio. Para nosotros fue una noticia sorprendente. Ayer estuvimos toda la tarde muy contentos, igual que los profesores, por las redes, porque nuestra EIDE logró la condición de mejor EIDE docente del país. Estos logros estuvieron sustentados en la cobertura que la tenemos completa en la escuela, la asistencia de los estudiantes, de los profesores, los reconocimientos que se han entregado por parte de varias organizaciones como el sindicato, la juventud y otros organismos que han hecho posible que la EIDE obtuviera en estos momentos la mejor EIDE del país docentemente. En noviembre venidero estará cerrando este curso que ahora reinicia con características especiales y donde se trabaja de conjunto por parte de profesores, alumnos y la familia para culminar con resultados que estén a la altura del esfuerzo que entre todos realizan.